Cómetelo a vuestra cocina a Canal Sur. ¿Os gusta el pan? ¿Sois amantes del pan? Pues ni os mováis, porque vamos a hacer un pan casero de cebolla y tomate. Un pan que, vamos, lo vais a sacar del horno y no va a llegar a la mesa. Porque, entre otras cosas, tiene buenos tomates cherries... ...que encontramos en Los Grillos, en Níjar, concretamente, Almería. Hoy os queremos presentar a una agricultora... ...con grandes inquietudes en todos los ámbitos... ...pero especialmente con el medio ambiente... ...y con las prácticas agrícolas respetuosas. Estamos en Los Grillos, dentro del término municipal de Níjar, en Almería... ...y nuestros alimentos estrellas son... ...los tomates cherries. Mi nombre es Esther y soy agricultora... ...creo que nací queriendo ser agricultora. Yo creo que soy ecológica porque mi forma de pensar y de sentir es ser ecológica. El ser convencional no riñe con el ser ecológico... ...pero el ser ecológico es como un puntito más. Entre las verduras y hortalizas ecológicas... ...que se producen en los fértiles campos almerienses... ...el tomate es sin duda uno de los protagonistas... ...en este caso, hablamos de tomate cherry. ...en la zona de Níjar, el agua es muy salada... ...esto hace que el tomate produzca azúcar... ...es mucho más dulce. Los tomates cherry, licopersicum, sculetum... ...son llamados de este modo por su semejanza de color... ...tamaño y sabor dulce con la cereza. El tomate cherry, además, agricultura ecológica... ...que en alguna ocasión lo hemos comentado... ...el que sea ecológico significa que es mejor... ...significa muchas cosas... ...pero una de ellas que a mí me llama mucho la atención... ...es que es respetuosa con el medio ambiente... ...la agricultura ecológica al final estamos apostando... ...por aquello que le vamos a dejar a nuestros hijos... ...igual como aquellas tapitas o trozos de plato... ...que yo le dejo a mi querido amador... ...para que coma de vez en cuando... ...vemos los ingredientes y empezamos. Tomates cherry, cebolla, vino dulce... ...queso, orégano y tomillo seco... ...y haremos nuestra masa con levadura de panadero... ...un poco de azúcar, agua y harina de fuerza. Queridas familias, empezamos... ...nos ponemos manos a la obra... ...lo que vamos a preparar muy fácil... ...os lo cuento brevemente, os hago... ...como se dice cuando uno estudia... ...hasta un esquema, ¿no?... ...vamos a hacer un esquema de lo que vamos a preparar... ...vamos a hacer una masa de pan casero... ...en lugar de hacer ese pan tal cual... ...que lo podríamos meter al horno... ...con la forma que queráis... ...si ya tenéis un bollito de pan... ...pues lo que vamos a hacer es... ...estirarlo, que quede esponjoso... ...y le vamos a poner sabor encima... ...ese sabor va a ser... ...tomate cherry... ...le vamos a poner un poquito de queso... ...que siempre va muy bien... ...y cebolla... ...pero a la cebolla... ...le vamos a dar un sabor especial... ...la vamos a endulzar... ...vamos a hacer cebolla dulce... ...¿cómo?... ...trabajándola al fuego... ...sacándole el propio... ...el propio azúcar que tiene la cebolla... ...la cebolla tiene en su composición... ...algunas cositas... ...y entre ellas... ...azúcar y agua... ...cuando lo ponemos al fuego... ...se va evaporando el agua... ...por eso se va poniendo más chiquitita... ...y se va, en cierta forma, sofriendo... ...se va evaporando el agua... ...se va concentrando el azúcar... ...y además nosotros le vamos a echar un poquito de vino dulce... ...para más inri... ...vámonos... ...pues empezamos... ...lo primero que voy a marchar... ...la cebolla, ¿por qué?... ...porque me interesa que la cebolla también esté fría... ...si yo le pongo al pan... ...la cebolla caliente... ...pues el pan se pone tristón... ...se viene abajo... ...y no queremos eso... ...vámonos... ...vamos a empezar a picar la cebolla... ...sartén al fuego... ...la ponemos ahí... ...abracadabra... ...pata de cabra... ...vámonos... ...un poquito de temperatura... ...chorreón... ...de aceite... ...un poquito... ...después... ...antes de añadirla sobre el pan... ...la vamos a escurrir... ...en definitiva... ...podríamos decir... ...oye, estamos hablando de una pizza... ...bueno... ...mirad, no es una pizza... ...una pizza... ...en definitiva es una masa... ...es una masa de pan muy fina... ...aunque también se puede hacer esponjosa... ...que se le pone... ...el tomate frito... ...se le pone el queso... ...nosotros como veréis... ...no va a ser ese el concepto... ...después... ...me vais a entender cuando... ...cuando la tengamos aquí... ...y la demostré... ...y la demostremos... ...os la mostremos y la metamos al horno... ...la cebolla... ...va a ser dulce... ...pero la voy a picar... ...voy a usar una cebolla y media... ...yo creo que una cebolla y media... ...tenemos de sobra... ...la otra media siempre... ...en una cocina es fácil darle... ...darle salida... ...darle trabajo a la cebollita... ...la cebolla que antiguamente... ...igual muchos de los que nos veis... ...lo sabéis... ...o lo habéis hecho... ...la cebolla... ...se decía que cuando alguien está con... ...cocipadillo... ...o está un poquito malo... ...media cebolla... ...partía por la mitad de la habitación... ...y por lo visto eso es maravilloso... ...para el olor no es tanto... ...las cosas hay que decirlo... ...pero era un remedio de esos antiguos caseros... ...y la cebolla se iba poniendo marchita... ...se iba poniendo muy fea... ...y sin embargo... ...mejoraban mucho las personas... ...eso decían... ...vámonos... ...esta media que vamos a utilizar... ...y la otra media que después... ...como decía... ...le daremos salida... ...vamos... ...si hay ingredientes que yo utilizo... ...la cebolla está entre ellos... ...me encanta... ...picamos esta media... ...y directamente la vamos a llevar al fuego ya... ...corte... ...y corte... ...al ataque mis valientes... ...vámonos... ...como decía ¿no?... ...a por ellos que son pocos y cobardes... ...ahí vamos... ...mira que hay frases de esas de cobardía... ...yo siempre... ...hay una que me gusta mucho que... ...que una vez... ...la oía... ...estaba... ...iba en el autobús y había... ...dos personas hablando y decía uno... ...hay que ver... ...es que va con el coche macho... ...pero lento, lento, lento eh... ...es que va que vamos... ...qué lento... ...y le dijo el otro... ...los hospitales están llenos de valientes... ...que van con el coche rápido eh... ...yo lo escuché y digo... ...es una forma de... ...en cierta medida de decir... ...prudencia... ...qué palabra más bonita cuando hacemos cosas... ...eh... ...prudencia... ...en todo en la vida... ...hay que ser prudente... ...cuántas veces no... ...hay que ver a esa persona... ...mira que dice cosas y nadie le responde... ...¿por qué? ...porque el resto son prudentes... ...¿para qué vamos a entrar ahí? ...a veces... ...no creas que no te respondo... ...porque no me atrevo... ...no, no... ...entra en juego la educación... ...¿para qué vamos a entrar en esa pelea? ...muy madre dice mucho una frase que... ...ay mamá es que no sé qué... ...y no sé cuánto... ...me dice hijo... ...si un burro te da una coza... ...tú qué haces... ...¿vas a comisaría? ...bueno... ...pues ya está... ...no le eches cuenta... ...a veces la ignorancia eh... ...qué buena... ...los consejos... ...los consejos de los abuelos... ...los consejos de los padres... ...que al final... ...se cumple... ...a rajatabla... ...más sabe el diablo... ...por viejo que por diablo... ...buen refrán... ...y uno conforme va cumpliendo años... ...se va dando cuenta... ...no es que tenga yo... ...40 años... ...todavía no he llegado a los 40... ...no estoy en los 20 y tanto... ...pero ya llegaré... ...ya llegaré y os lo diré... ...este es el momento en el que... ...si se ríen tus compañeros... ...dices de que se están riendo... ...bueno... ...vámonos... ...levadura, me traigo... ...me traigo harina... ...agua... ...y una pizca de azúcar... ...vamos a hacer la masa de pan... ...atención... ...vais a ver lo sencillo que es hacer una masa de pan... ...agua... ...tibia... ...la metemos en el microondas... ...ábrete sésamo... ...ahí, muy bien... ...perfecto... ...me gusta que me haga caso... ...le damos... ...de tiempo... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...aquí... ...de tiempo le vamos a dar... ...nada, que se caliente unos 30 segundos... ...aproximadamente... ...ahí... ...que se vaya calentando... ...cuenco para la harina... ...os cuento la levadura... ...esta levadura es orgánica... ...la levadura orgánica es un ser vivo... ...es decir... ...va a hacer que fermente... ...¿cómo fermenta la levadura... ...pues mira, la levadura se va a ir comiendo... ...porque le encantan... ...los azúcares, el almidón... ...que hay dentro de la harina... ...es decir, le gusta el azúcar... ...por lo tanto le vamos a ayudar... ...con un poquito de azúcar también... ...le echamos un poquito, un poquito... ...media cucharadita de esta... ...una cucharilla de café en definitiva... ...cuando va comiendo... ...el azúcar... ...va haciendo... ...un poco, haceros una idea... ...por explicar de alguna forma... ...la digestión... ...y en esa digestión, ¿qué produce? ...gases... ...cuando comemos menos gases... ...pues igual, la levadura... ...y ese gas que va liberando... ...que es CO2... ...es el que hace... ...ese aire... ...que va echando ese gas... ...va haciendo que la masa... ...se vaya poniendo grande y esponjosa... ...eso es la levadura... ...¿qué ocurre?... ...que al igual que le gusta... ...mucho el azúcar a la levadura... ...los azúcares, como el almidón... ...no le gusta nada la sal... ...por lo tanto... ...siempre que hagamos una masa de pan... ...tampoco añadamos el azúcar... ...justo al principio con la levadura... ...la sal... ...nos añadimos la sal al principio con la levadura... ...porque entonces la levadura... ...como que no... ...que no le gusta... ...y ya deja de comer... ...entonces vamos a coger tranquilamente... ...tengo agua tibia... ...que es la temperatura idónea... ...para que las levaduras se desarrollen... ...para que crezcan... ...para que empiecen a funcionar... ...y vamos disolviéndola... ...la levadura de panadero en el agüita tibia... ...hasta que esté bien disuelta... ...ya vamos dando así... ...paciencia... ...vais a notar que se vuelve primero como... ...veis como pegajosa, como chiclosa... ...seguimos moviendo... ...y cada vez... ...ya vais notando menos resistencia... ...en la base... ...ahí, vamos a quitar esto... ...y termino de mezclar... ...una vez que tengo la levadura... ...trabajamos en el cuenco... ...voy a hacer un volcán... ...y a mí me gusta ponerle siempre un toquecito de virgen extra... ...al pan... ...en la propia... ...después incluso si hace falta... ...le vamos a untar... ...un poquito de pan por encima... ...de pan de aceite... ...pero... ...a mí me gusta además ponerle un poquito... ...de aceite aquí, dentro de la masa... ...entonces... ...hago el volcán, el famoso volcán... ...que... ...en la encimera sería... ...abrir un hueco en el centro... ...como lo estoy haciendo en un cuenco... ...más de lo mismo... ...un huequito ahí en el centro... ...y le echo... ...una cucharada de sopera, normal... ...de aceite... ...eso... ...lo que cabe en una cucharada de sopera... ...la levadura... ...que ya la disuelto... ...compruebo que está... ...bien repartida por el agua... ...y vuelco ahí, dentro... ...volcamos... ...empiezo a mezclar... ...y la salsa la echaré cuando ya esté algo mezclada... ...la levadura con la harina... ...voy haciendo círculos... ...cada vez más grandes... ...para que vayamos cogiendo... ...harina de las paredes del cuenco... ...vamos dándole ahí... ...de vez en cuando... ...lo que tengo que hacer es mover la cebolla... ...que tengo al fuego, eh... ...vamos a ver... ...ahí tengo... ...con esta mano mismo hacemos así, mira... ...y ahí, y la vamos moviendo... ...veis, la estamos caramelizando... ...la estamos tostando... ...dejamos que siga... ...nosotros moviendo, moviendo... ...círculos cada vez más grandes... ...el líquido que hay dentro... ...se va volviendo más espeso... ...más viscosito, así... ...hasta que llegue un momento... ...en el que sin miedo... ...vamos abriendo ya la cuchara... ...los círculos... ...y empezamos ya a ocupar todo el cuenco... ...y aquí voy mezclando... ...en este momento... ...es cuando ya si quiero... ...echo la sal... ...echamos aquí un pizquita de sal... ...para nuestro pan... ...y sigo mezclando... ...¿podemos hacerlo encima de la encimera? ...por supuesto... ...lo podemos hacer en un cuenco... ...para mí mejor... ...porque ensuciamos menos... ...vamos dándole... ...vamos dándole... ...las medidas... ...ya habéis visto la que os he dado... ...y al final... ...empezamos a trabajar con la mano... ...introducimos... ...ya los dedos... ...y vamos apretando... ...para que la humedad... ...y la masa... ...se vayan mezclando... ...esa harina que le hemos puesto... ...harina de fuerza... ...más glutenina... ...es decir aguanta la harina de fuerza... ...lo que hace que después la masa... ...la miga sea más consistente... ...no más dura... ...ni más blanda... ...no, que aguante mejor... ...que no se venga abajo... ...voy mezclando... ...vamos mezclando... ...yo primero trabajo así un poquito... ...con los nudillos en el cuenco... ...y una vez que lo tengo aquí... ...ya si queréis... ...veis, la masa... ...la saco, el cuenco lo mantengo... ...que lo vamos a utilizar... ...tenemos la masa... ...trabajamos un poco... ...si veis que se os pega en la encimera... ...un pelín de harina... ...se le puede poner... ...vamos a trabajar con un poquito de harina... ...para no trabajar así... ...que no está bonito eso... ...una pizca de harina... ...ahí... ...la cebollita... ...ole... ...vámonos... ...y ahora... ...cogemos... ...mira, y voy a poner... ...el cuenco aquí... ...hago una bola con la masa... ...porque quiero que fermente... ...mira que masa... ...le voy dando así, ¿veis... ...como hacia adentro... ...como voy cogiendo el contorno... ...lo meto hacia adentro... ...y en el mismo cuenco... ...donde he hecho la masa... ...chorrito de aceite... ...porque lo voy a engrasar... ...para que fermente bien y suba... ...por las paredes... ...resbale por las paredes del cuenco... ...se puede poner harina... ...o le pones así aceitito... ...lo ponemos dentro... ...lo vamos a cubrir... ...se puede cubrir con un paño... ...tal cual... ...normalmente se le pone un paño... ...o le ponéis plástico... ...y si le ponéis plástico... ...ponedle bien... ...mira, para un lado... ...y para otro... ...para que haga una especie de... ...de que se quede ahí... ...todo el gas... ...y lo vais a ver como el plástico crece... ...y lo dejamos en un sitio... ...húmedo... ...y que no haga mucho frío... ...¿qué os parece por ejemplo... ...aquí pegadito... ...cerquita del fuego por ejemplo... ...lo dejamos ahí... ...esto que ya está doradita... ...vino amador... ...vámonos... ...cogemos el vino... ...vino dulce... ...bajo fuego... ...y dejo tranquilamente ya la cebollita... ...ahí... ...haciéndose con el vino... ...con el fuego medio... ...la masa fermentando... ...limpio un poco... ...y tenemos que esperar a que la masa... ...duplique su volumen... ...que fermente... ...repaso y continuamos... ...picar las cebollas y sofreírlas... ...en una sartén con 4 cucharadas de virgen extra... ...cuando cojan color... ...añadir el vino dulce... ...y dejar cocinar a fuego medio... ...hasta que se evapore el líquido... ...para la masa... ...disolver la levadura en el agua templada... ...por otro lado... ...disponer en un cuenco la harina... ...y una cucharilla de azúcar... ...hacer un volcán... ...verter un chorrito de virgen extra... ...el agua con la levadura... ...y un pellizco de sal... ...mezclar bien... ...y terminar de amasar con las manos... ...dejamos reposar en un cuenco engrasado... ...cubierto con plástico de cocina... ...y cerca de un lugar cálido... ...hasta que la masa... ...doble su volumen. Continuamos en la población de Los Grillos... ...en el término municipal de Níjar... ...provincia de Almería... ...donde estamos disfrutando de todo el sabor... ...de los tomates cherry ecológicos... ...que cultivan nuestra protagonista de hoy... ...una agricultora respetuosa con el medio ambiente. Aquí en este invernadero tenemos tomate amarillo... ...bevipera... ...en el otro tomate naranja bevipera... ...y tomate bevipera también en rojo". El tomate cherry... ...es originario de América... ...se sabe que esta variedad... ...era cultivada desde el siglo XIX... ...en lugares como Perú o Ecuador... ...y fue durante el siglo XX... ...cuando su cultivo se extendió por todo el mundo. Para mí la joya de la corona es Miseto... ...que es un jardín particular mío... ...consiste en el resumen de las plantas de Almería autóctonas... ...y sirven para reservorios de insectos beneficiarios... ...beneficia a la tierra... ...al entorno... ...a los insectos... ...y un cúmulo de cosas... ...que no solamente la agricultura... ...la tierra también se nutre muchísimo... ...con según que planta". Tomate cherry ecológico de los grillos... ...cultivado por las manos expertas... ...de una agricultora que pone su amor... ...en su trabajo y en la tierra... ...el resultado no podía ser otro... ...que un bocado dulce y sabroso. ...que vamos a disfrutar además... ...en nuestra receta de hoy... ...ese bocado dulce y sabroso... ...papel vegetal, papel de horno... ...lo engraso... ...sobre él vamos a poner después nuestra masa... ...la masa ha fermentado... ...bueno ya tengo la masa fermentada... ...hemos esperado un buen rato... ...aproximadamente una hora... ...la masa... ...ha doblado su volumen... ...y la cebolla... ...bueno la cebolla se ha reducido... ...se ha caramelizado... ...y ahí la tengo ya... ...totalmente evaporada... ...y fría... ...le ha dado tiempo a que se enfríe un poquito... ...evidentemente... ...vamos a ponerle la masa aquí amador... ...para que la veáis bien desde casa... ...veis el plástico ha inflado... ...mirad cómo cambia el cuento... ...la bola que habían puesto al principio... ...cómo ha fermentado... ...la levadura ha dicho... ...voy comiendo, voy comiendo al bidón... ...y al final... ...produzco eso... ...que fermente la masa... ...vamos a estirarla... ...le rompo la fermentación... ...con las propias manos... ...se rompe, se viene abajo... ...veis... ...la ponemos aquí... ...además el olor es muy característico... ...un olor así... ...con toques de levadura... ...un poco de harina... ...tierna, tierna... ...se queda, se queda muy esponjosa... ...y la trabajamos un poquito para... ...veis... ...que expulse ese gas que tiene dentro... ...hago una pelotita... ...cogemos rodillo... ...y estiramos... ...aquí le podéis dar el grosor que más os guste... ...si queréis hacerla más grande... ...más pequeña... ...vamos a estirarla... ...se trabaja muy bien la masa... ...veis... ...muy suave... ...vamos estirando... ...así... ...le podéis dar la forma que queráis... ...pues lo queremos hacer... ...imaginaros... ...pues quiero que quede redondita... ...quiero que quede... ...cuadrada... ...lo que queráis... ...yo la voy a ir estirando un poco... ...teniendo en cuenta... ...que ahora la vamos a dejar... ...que vuelva a fermentar... ...es decir... ...que va a coger otra vez... ...algo de esponjosidad... ...que no falte harina... ...la estiramos también en este sentido... ...aquí... ...una pizca... ...y ahora... ...otra vez a lo largo... ...y ya está... ...ahí un poco... ...es el momento en el que la podéis tirar para arriba... ...¿no? ...y empezar a jugar... ...mira, se estira muy bien... ...y ya... ...el último toque... ...que le doy con las mismas... ...con el mismo rodillo... ...así estiradito... ...a ver qué tal... ...yo creo que así va a estar bien... ...que nos va a crecer un poquito... ...con esto va a estar bien... ...aquí... ...aquí... ...ahí... ...ahí... ...ahí lo tengo... ...vámonos... ...pues encima del plástico... ...del plástico agamador... ...vaya tarde... ...encima... ...del papel vegetal... ...que hemos engrasado... ...estiro un poco... ...le doy forma con las manos... ...con las yemas de los dedos... ...veis... ...le hago unos agujeritos así... ...unos pequeños... ...pero sin atravesarlo... ...eh... ...y ahí lo tengo... ...y ahora empezamos... ...cogemos... ...tomates cherry... ...¿cuántos vamos a poner?... ...pues... ...yo creo que unos pocos... ...vamos a repartir bien de tomates cherry por encima... ...aquí... ...vamos a ver... ...primero voy a cortar los que hagan falta... ...y ya los ponemos... ...se pone bastante rápido... ...ese no se cae... ...ese lo hemos aguantado... ...igual que nosotros estamos poniendo tomates cherry... ...aquí sí le podéis poner lo que queráis en casa... ...el ingrediente que más os guste... ...oye tengo unas setas... ...perfecto... ...le ponemos unas setitas... ...el horno ya lo tengo calentado a 200 grados... ...lo vamos calentando... ...aunque le vamos a dejar ahora... ...como media hora que... ...que fermente un poquito también... ...para que se vuelva a poner esponjoso... ...nuestro pan... ...pan... ...los que cocináis... ...os gusta mucho el pan... ...hay panes parecidos a este... ...que estamos haciendo... ...los italianos por ejemplo... ...lo llaman focaccia... ...bueno... ...perfecto... ...vámonos... ...pongo tomate y aplasto un poco... ...eh... ...es con el lado... ...digamos que hemos cortado... ...el lado del interior... ...hacia arriba... ...para que no me suelte mucha jugosidad la masa... ...vamos poniendo... ...vamos poniendo... ...ponemos por aquí... ...bien de tomatito... ...que quede rico esto... ...y teniendo en cuenta... ...que esta masa va a crecer... ...ahí... ...con eso... ...yo creo que andamos bien... ...vámonos con el queso... ...este queso... ...le podemos utilizar sin problema... ...cortecita... ...dados de queso... ...ay... ...no le he puesto la cebolla amador... ...todavía... ...tego poner la cebollita también... ...ahora se la ponemos... ...le ponemos la cebolla ahora... ...antes del queso le voy a poner la cebolla... ...no, lo tengo ahí en la sartén... ...y se me había olvidado... ...ponemos aquí... ...menos mal oye... ...estaba viéndola y digo... ...menos mal... ...venga... ...pues vamos a poner... ...cebollita... ...que vamos a aprovechar... ...y vamos extendiendo así cebollita... ...por entre el tomate... ...vamos poniendo... ...madre mía... ...cómo va a estar esto... ...madre mía... ...cómo va a estar esto... ...el tomate... ...arriba, eh... ...que queda arribita... ...lo más fácil es... ...quitar el tomate... ...y poner la cebolla... ...será lo más fácil... ...no pasa... ...no pasa nada, eh... ...lo mismo... ...os lo digo porque esta masa va a fermentar... ...y cuando fermenta va a crecer... ...y un poco... ...los ingredientes... ...pues se van quedando... ...no es que vaya a crecer y ocultar los ingredientes... ...pero si se van quedando enterraditos en la masa... ...aquí, otro poquito por aquí... ...ponemos ahí... ...con aquel ladito cebolla... ...otro poquito por aquí... ...y aquí... ...y aquí... ...que estoy viendo cebollita... ...ahí... ...y otro poquito ahí... ...y ya está... ...yo creo que con esa... ...cebollita... ...los tomates bien, que se vean... ...que a mí me gusta después que... ...cuando metemos al horno... ...se vea el tomatito... ...ponemos el queso... ...repartimos quesitos... ...endados por toda... ...la superficie de nuestro pan... ...así... ...bien de quesito... ...este... ...os digo una cosa... ...es que tiene buena cara ya... ...y está crudo... ...dan ganas de empezar a comer... ...le voy a poner... ...pelín de orégano... ...le vamos a poner un poquito de tomillo seco... ...en este caso... ...romero, perdón... ...romero seco, no tomillo... ...se lo puede poner el tomillo también si queréis... ...y opcional... ...se puede pintar o no... ...con aceite de oliva virgen extra... ...en este caso... ...yo como ya le he puesto un poquito de aceite a la masa... ...no es necesario... ...lo vamos a dejar aquí... ...voy a ir recogiendo un poco... ...lo vamos a dejar aquí... ...durante media hora aproximadamente... ...40 minutos, media hora... ...es lo normal... ...para que fermente un poco... ...y en ese momento... ...lo meteremos al horno... ...en unos segundos... ...regresamos... ...y al horno con ella... ...también... 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 ...hemos dejado que la masa... ...fermente... ...en torno a media hora... ...y si os fijáis... ...que estaba más fina... ...los bordes se han puesto un poquito más esponjosos... ...si yo en este momento... ...la dejo... ...sigue fermentando... ...pero tampoco quiero que se me ponga un pan... ...tan esponjoso... ...que al final... ...eso sea casi... ...que no, que no haya pan... ...quiero que tenga esta textura media... ...entonces... ...aproximadamente media hora más tarde... ...al horno... ...200 grados... ...y tiempo... ...como no es muy grueso... ...en unos 15-20 minutos... ...tenemos hecho el pan... ...pero siempre... ...estar muy atentos... ...que es lo importante... ...vamos a poner aquí... ...le voy a poner... ...lo ideal para los panes... ...si podéis es... ...resistencia... ...abajo... ...y ventilador... ...eso es lo ideal para el pan... ...a 200 grados... ...que no... ...ventilador solo... ...a 200 grados... ...y también nos vale... ...lo dejamos ahí tranquilamente... ...15 minutitos... ...y vais a ver... ...cómo queda este pan... ...de cebolla y tomate... ...para quitar el sentido... ...ya veréis... ...cuando la masa... ...haya duplicado su volumen... ...romper la fermentación... ...sacándola del cuenco... ...estirarla y disponerla... ...sobre papel vegetal... ...generosamente engrasado... ...presionar de forma suave... ...con las yemas de los dedos... ...y repartir por encima... ...los tomates cherries... ...cortados a la mitad... ...la cebolla dulce... ...algunos dados pequeños de queso... ...un poco de orégano... ...y romero... ...dejar reposar... ...unos 30 minutos aproximadamente... ...para que la masa... ...se vuelva más esponjosa... ...llevar entonces al horno precalentado... ...a 200 grados... ...unos 20 minutos... ...aproximadamente... ...vigilando que no se dore demasiado... ...es que el ballet... ...se me ha dado mal... ...prefiero la cocina... ...ahí tenéis... ...el pan... ...en el horno... ...esponjoso... ...mira, mira cómo ha crecido... ...el volumen que tiene... ...calentito como el solo... ...apago horno... ...y vámonos... ...la ventaja de ponerlo sobre papel... ...vegetal engrasado... ...es que de esa forma... ...lo podemos quitar... ...ahora bien, cuidado... ...no os queméis... ...voy a coger mejor el papel... ...que quema menos que el pan... ...ahí... ...mira, mira qué pinta tiene... ...por favor... ...lo hacemos así... ...y... ...fuera... ...no nos queremos quemar... ...y no me digáis que no dan ganas... ...de empezar a cortarlo... ...empezar a echarle choricito por lo harto... ...qué pinta, por favor... ...bueno... ...de hecho... ...me pide el cuerpo cortarlo, ¿no?... ...porque está crujientito... ...bueno, bueno... ...mira, mira, mira... ...que no sé si se va a escuchar... ...me voy a pegar al micro, Amadur... ...a ver... ...que no se escucha... ...lo voy a cortar... ...para que veáis con cuchillo... ...o cuchillo de sierra... ...lo que queráis... ...madre mía... ...a ver, mira, mira, mira... ...oh, oh, cuchillo de sierra... ...voy a cortarle así, mira, mira... ...mira qué pan, mira cómo cruje... ...madre mía... ...atención, familia... ...mirar qué miga... ...crujientita, crujientita... ...con el aceite de oliva que le hemos puesto a la masa... ...uh, esto... ...me he equivocado en algo de la receta de hoy... ...yo lo tengo que decir de corazón... ...el que tiene boca se equivoca... ...esta receta no es para cuatro personas... ...es para una... ...esto es para uno... ...esto te pone y te comes cuatro... ...cuatro de esto y ni te ha enterado... ...lo pongo ahí... ...y este lo vamos a poner así para que se... ...mira, mira... ...no me digáis que no dan ganas de echar a correr con esto en la mano... ...eh, que me cojan, que me cojan... ...mira, mira qué miga... ...oh... ...lo ponemos así... ...que se vea bien... ...y nos vamos... ...para presentar nuestro pan... ...que os lo digo de corazón... ...si está... ...blandito y crujiente por fuera... ...que es lo ideal en un pan... ...crujientito por fuera y blando por dentro... ...no os podéis imaginar cómo huele... ...vaya aroma que tiene el pan... ...le pongo un perejilito aquí... ...y a mí me gusta terminarlo... ...con un chorritillo ahí... ...por encima... ...pan con aceite que no falte en nuestra mesa nunca... ...a ver si cae, a ver si cae... ...que no quiero que caiga mucho... ...parece que le estoy diciendo que no con la botella... ...no, no, no, no... ...ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene... ...pan con aceite... ...ole... ...ole, ole, ole... ...natillas de colores... ...esto ha sido todo por hoy... ...probar hacer este pan en casa... ...que vais a triunfar... ...salir por la puerta grande... ...nos vemos el próximo día... ...gracias por estar ahí... ...suerte, salud... ...y que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.